Nuevamente los tacneños demostraron su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Por una hora se apagaron las luces. Esta acción se realizó con motivo de recordarse la mundialmente conocida hora del planeta. Recordemos que solo tenemos una casa y esa casa se llama Tierra. En el sistema planetario la Tierra es el lugar donde habitamos todos los millones de personas y en esta cadena de participación a nivel mundial creo que todos estamos comprometidos en conservar, es parte de la conservación del medio ambiente. La Hora del Planeta consiste en apagar las luces durante 60 minutos para demostrar nuestro apoyo a la lucha contra el cambio climático. Diversos países del mundo participan de esta actividad. El Perú es uno de ellos y Tacna también se hizo presente. Nosotros como EcoClub Ami Juventud del Centro de Salud y Natividad nos sentimos muy comprometidos ya desde cerca de 8 años que trabajamos en ese tema. La Hora del Planeta para nosotros significa el ahorro de energía. El punto de concentración este año fue el Centro Cívico de Tacna. Decenas de personas observaron cómo se apagaban las luces. Al mismo instante se encendió una vela. Durante el tiempo de oscuridad se presentaron algunos números artísticos. Comencemos a cuidar aquello que Dios y la naturaleza nos ha dado. Hace unos años le diría que si en los siguientes 20 años no hacemos nada por recuperar aquello que estamos haciendo daño probablemente dentro de 80 años no tendremos ya posibilidades de rescatar al mundo. El alcalde Fidel Carita fue el encargado de bajar la cuchilla de manera simbólica para que se apaguen las luces a las 8 y 30 de la noche. Lamentablemente algunos locales del centro de la ciudad no participaron de esta actividad. Como estamos viendo año tras año la población se está sensibilizando un poco más con lo que es la Hora del Planeta. Pienso que para el próximo año la población se sensibilice mejor y ven a apoyar a lo que es la Hora del Planeta. Luego de permanecer por una hora a oscuras, las luces empezaron a eliminar nuevamente las principales calles de la ciudad. Las personas se retiraron agradecidos por la acción y se comprometieron a participar el próximo año.